del gobierno allí vemos al presidente de la república arribando al complejo supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez donde sostendrá un encuentro con los medios. Allí vemos saludando al pueblo acompañado de la primera combatiente Cilia Flores para disputar este compromiso de fiesta de deporte de unión en lealtad al comandante Chávez. Juego de softball entre el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del cuerpo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí saludando característico acompañado de todo su tren ministerial y de jefe de gobiernos y también de todo el alto mando militar de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. En pocos minutos el presidente de la república Nicolás Maduro sostendrá un encuentro con los medios de comunicación donde podrán hacerles algunas preguntas. Presidente de la república recordemos que estamos en el complejo deportivo de Fuertetuna comandante supremo Hugo Chávez Frías en el juego de softball entre el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del grupo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos los dejamos con las palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta jornada dominguera, hemos venido a compartir un rato, normalmente lo hacemos, algunos sábados, domingo. Hoy lo queremos hacer en saludo a todo nuestro pueblo, domingo, domingo de deporte, de softball. Vamos a jugar softball, ¿verdad Diosdado? Softball. Softball. Y bueno, hemos reforzado el equipo con Freddy Bernal. ¿Por qué? Porque tú te ríes. Con piel mamora. O sea, grandes peloteros que vienen de de ligas mayores, ¿no? Quiero felicitar a los caribes de Anzuategui, allá en el oriente del país. Dale a los caribes, a los anzuateguenses, a los orientales y a toda Venezuela. Tenemos campeón de la liga de béisbol profesional felicidades y a Cardenales del Ara también, tremendo juego una tremenda batalla ahora vamos a la serie del Caribe y es Caribe de Venezuela Caribe para ganar la serie del Caribe, vamos a ganar la serie del Caribe todas nuestras felicidades y además además toda la suerte y la unión deportiva béisbolera venezolana igual ayer ganó Jorge Linares la pelea en 12 rounds, tremenda pelea, yo la estuve viendo con el indonesio, el indonesio papeado un poquito más alto que el toque técnico muy papeado fuerte, pero la técnica de Jorge Linares, bueno realmente estuvo por encima la técnica de Jorge Linares y aguantando porque el indonesio pegaba duro viste metía a la izquierda siempre de frente y manejaba bien el jack 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 y la izquierda pack llegó un momento que yo llegué a temer que pudiera hacer daño el último round tuvo peligroso porque Jorge Linares se cayó porque se resbaló pero después vino el hombre y le pegó pero el mismo el ripostó como debe ser pa 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 y ganó como vamos a ganar nosotros las elecciones presidenciales en la remontada en la ripostada ¿verdad? bueno saludo al mundo deportivo se encuentran medios de comunicación nacionales internacionales y me han dicho que quieran hacer tres preguntas antes de entrar a jugar bueno estoy dispuesto a contestar tres preguntas libremente adelante sí la primera pregunta la formula Oliver Jaguarán por venezolana de televisión buenas tardes presidente presidente diversos sectores han apoyado su reelección inclusive han propuesto su candidatura para los próximos comicios electorales en este sentido ¿cómo evaluar y cómo se ha incrementado la diversidad popular en la elección número 25 en 18 años de revolución? bueno vamos a la elección número 25 debe saber el mundo y vamos a la victoria número 23 no tengo duda ya lo siento lo siento que nos espera la victoria vamos con fuerza y se va levantando esa fuerza es la fuerza de la esperanza la renovación de la esperanza la renovación de las fuerzas de cambio porque hay que hacer grandes cambios en el país grandes cambios económicos hay que hacer en el país para que haya una economía vital pujante sana y para que un grupo un puñado de oligarcas no roben al país entero con sus precios especulativos hay que hacer grandes cambios en la economía y quiero el voto del pueblo porque me voy a meter ustedes saben que no me tiembla el pulso me voy a meter a fondo a hacer los grandes cambios que necesita la economía las grandes renovaciones y construir lo nuevo vamos a la victoria número 23 además porque hay una unión espiritual política profunda decía el maestro Ho Chi Minh cuando Vietnam vivió condiciones parecidas a las nuestras pero por la vía militar Vietnam era acosada militarmente por los imperios del mundo y estaba en medio de una guerra yo soy acosado yo soy el presidente en 200 años de república más acosado por los imperios del mundo pero para mí es una condecoración en el pecho que el imperialismo norteamericano los imperios europeos y la derecha oligárquica maltrecha de América Latina venga contra mí que venga contra mí que aquí estoy mira fuerte más que nunca y tengo el apoyo espiritual moral político de este pueblo y Ho Chi Minh decía algo que yo repetí ayer en una reunión de trabajo ayer tuvimos una reunión de trabajo para ir conformando el comando de campaña estuvimos estudiando el esquema del comando de campaña estuvimos haciendo propuestas para la integración del comando de campaña agradezco al equipo que convoqué ayer para estudiar el tema ahorita tuve una reunión larga con el compañero Adán Chávez porque estuvimos revisando el plan internacional y Adán Chávez asume la jefatura del equipo internacional del comando de campaña de la patria y le dije convoca a todos los que tengas que convocar Adán para que asuma la jefatura del comando de campaña internacional que forma parte del comando de campaña de la patria bueno y yo recordaba una frase de Ho Chi Minh en Vietnam Ho Chi Minh frente a todo ese acoso decía unir decía él decía los vietnamitas yo le digo venezolanos venezolanas vamos a unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal y el enemigo principal de la patria es el imperialismo y la oligarquía a unirnos todos a unir todo el que pueda ser unido en la casa en el hogar en la comunidad en el barrio en la calle en la cancha a unir vamos a unir todo el que pueda ser unido abrimos los brazos y vamos entonces unidos a la gran elección presidencial que va a ser una gran victoria de nuestra patria gracias la segunda pregunta la formula Jonathan Escalante por Radio Nacional de Venezuela muchas gracias presidente adelante ¿cuáles serán las tareas principales de los más de 15 mil brigadistas del movimiento Somos Venezuela? bueno eso es una pregunta importante yo ayer hice un anuncio que venía recibiendo y pensando ya desde hace varios meses ¿no? el movimiento Somos Venezuela es un movimiento sociocultural que ha crecido y se ha expandido a lo largo del país del cual forman parte los muchachos del plan Chamba Juvenil las mujeres de hogares de la patria y todos los movimientos de las misiones y grandes misiones en todas las elecciones presidenciales incluyendo la de revocatorio las misiones grandes misiones los movimientos sociales que la revolución crea con su obra de gobierno han participado en los procesos electorales porque tienen derechos políticos constitucionales en otra oportunidad creamos algo que fue la ¿cómo se llama? Diosdado la la V la V y se llamó al voto por las morochas de Chávez ¿se acuerdan? y se votaba por en morochas se votaba por el MBR y por la V nosotros en la táctica somos flexibles y creativos y en ese sentido vamos a inscribir gracias a Nuevo Camino Revolucionario ha cedido su tarjeta para inscribir la tarjeta del movimiento Somos Venezuela y todos los participantes del movimiento Somos Venezuela tengan el derecho a participar en el debate político electoral y a votar por la patria a través del movimiento Somos Venezuela todo el venezolano que quiere identificarse con el futuro con el movimiento Somos Venezuela va a tener una opción democrática una opción democrática ¿qué les parece? a mí me gusta mucho esa idea y puse una muchacha una joven líder de las nuevas jóvenes líderes de la revolución la doctora Delcy Rodríguez tremenda canciller de la república tremenda presidenta de la constituyente mujer leal para que esté al frente del equipo que va a dirigir el esfuerzo para que miles y digo millones de venezolanos y venezolanas que se identifican con los planes del futuro de Venezuela de las misiones grandes misiones vayan a votar por el movimiento Somos Venezuela eso realmente es algo nuevo me tiene muy emocionado ahora también tenemos como saben ustedes el fortalecimiento del partido socialista unido de Venezuela no partido socialista unido de Venezuela me informa su segundo vicepresidente su primer vicepresidente perdón primer vicepresidente el compañero Diosdado Cabello va a convocar esta semana mañana tiene reunión de la dirección nacional van a aprobar un documento y van a convocar el congreso del partido socialista unido de Venezuela para tomar la decisión sobre el candidato presidencial Nicolás Maduro su apoyo y sobre el plan de la patria esta misma semana el partido socialista que ustedes saben que es el partido más poderoso más grande fundado por nuestro comandante Chávez bueno a viento en popa yo soy el presidente del partido socialista unido de Venezuela y me siento orgulloso de un partido que debe cada vez crecer más fortalecerse más la juventud del partido socialista unido de Venezuela la JPSUV cada día debe fortalecerse con sus gritos de batalla la JPSUV y bueno y todo el gran polo patriótico yo le hago un llamado a mis hermanos de el movimiento político Tupamaros he recibido sus mensajes del partido patria para todos del partido comunista de Venezuela de Podemos de UPV de Linarron hermanos del movimiento electoral del pueblo yo soy presidente del movimiento electoral del pueblo me dejó hereditariamente mi papá mira ya griten como que hay una gente del MEP bueno de todo el gran polo patriótico igualmente de los movimientos sociales 29 movimientos sociales 29 congresos de la patria de maestros maestras de trabajadores clase obrera de la sexodiversidad de los movimientos aborígenes indígenas por ahí está Loa Núñez que va a jugar también va a ser quecher del equipo de el movimiento ecologista del país de los movimientos de la juventud de los movimientos de personas con alguna discapacidad todos los movimientos sociales del país todos tienen sus mecanismos y me están haciendo llegar su apoyo así que yo quiero ser el candidato presidencial de todos los movimientos patrióticos revolucionarios bolivarianos chavistas y de todos los venezolanos y venezolanas que creen en el futuro La tercera y última pregunta por la tarde de hoy la formula Jairo Pérez por la agencia venezolana de noticias Correcto y no va a preguntar nadie de las agencias internacionales Buenas tardes presidente Hoy se retomó las conversaciones de la oposición venezolana con el gobierno nacional Quisiera saber la importancia de esta reunión en víspera de las elecciones presidenciales y el acuerdo de convivencia para todos los venezolanos También quería aprovechar la oportunidad para preguntarle si la delegación ya partió de la República Dominicana Gracias presidente Bueno vamos Muy buena pregunta Te felicito El día de hoy en la noche comienza la instalación de la mesa de diálogo entre Venezuela y la oposición venezolana La mesa de diálogo por la paz para buscar un acuerdo de entendimiento de convivencia Hace dos semanas estuvimos a minutos de firmar un acuerdo integral con siete puntos Yo les digo como jefe revolucionario como jefe de gobierno como jefe de estado el gobierno de Venezuela está listo para firmar el acuerdo con la oposición venezolana listo para la convivencia para el diálogo permanente para la paz para la democracia Espero que la delegación de la oposición venezolana llegue de la República Dominicana tenga capacidad de diálogo negociación y de entendimiento yo estoy listo soy el hombre del diálogo el hombre de la palabra y siempre he buscado como buscaba ayer Jorge Linares el cuerpo a cuerpo adentro yo he buscado el cuerpo a cuerpo con la oposición vengan para acá vamos a hablar cara a cara vamos a mirarnos los ojos somos venezolanos ya basta de conspiraciones yo creo en el diálogo vale porque yo creo en el venezolano que es opositor también creo en él tengo grandes críticas a sus líderes de primera justicia de voluntad popular de acción democrática de un nuevo tiempo tengo grandes críticas a Ramos Alop grandes críticas por lo desacertado de su conducta política pero por encima de las críticas severas que tengo a Julio Borges por estar de rodillas al imperio del norte por encima de eso tengo la obligación de llegar a acuerdos por la paz del país así que estamos listos para llegar a República Dominicana dialogar entendernos y firmar muy pronto por el bien de Venezuela estamos listos vamos a jugar pues gracias que Dios bendiga a Venezuela gracias